Esta contramarcha que les veníamos anticipando, bueno, acá... Uy, mirá, justo grabó y su... ...que vienen a apoyar al Presidente de la Nación, al Presidente y al Gobernador. Esto es sobre Avenida Malpú, reiteramos, está cortada la Avenida Malpú con esta contramarcha. ¡Presidente! ¡Vamos a la avenida Malpú! 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 Sacálo a este, sacálo a este. A ver, Beto, contanos cuál va a ser la respuesta del gobierno frente al reclamo de la policía. Vos trajiste una información que me contaste fuera del aire que anticipa que esto va a ser más grave. ¿Qué es lo que tiene planeado el gobierno? ¿Cuál va a ser la respuesta al gobierno a este reclamo de la policía? Y va a ser, primero no va a haber respuesta al petitorio. Y la impulsión... No, perdón, bajale el volumen a este. No, bajale el volumen a este. No, no, no. Ah, perdón, pensé que estaba el volumen de... No a vos, Beto, por favor. A este señor, no. Pensé que tenía que hablar más bajo. No suma nada, es un violento, no suma nada. Dale, perdón. No va a haber respuesta al petitorio. La intención es que no tiene que haber diálogo. Para Alberto Fernández ha sido muy importante la presencia de los intendentes de Juntos por el Cambio. Están prácticamente todos, Jorge Macri, Gustavo Voce. Ahora están... Ahora, Diego Valenzuela, Néstor Rindetti, los principales referentes. Es decir, con el aval del gobernador de la provincia de Buenos Aires, bastante disminuido políticamente. La ausencia de Bernie, la presencia de Sabina Federic. La ausencia de Bernie resalta Beto. Bernie está casi... Me parece que es un dato interesante. Bernie está casi ido. No lo van a echar ahora, pero lo van a echar en un par de semanas. Dicen que lo está sosteniendo Cristina. Ah, mirá vos, todavía. Y que va a depender mucho del caso Astudillo también. Ah, ok. Pero hay muchos nombres...